Soy, soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Soy, 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 soy Y no volverá, no Y si no te lo hubieras roto Cante, cante y ya sabrás Eres el imposible, hoy se ha marchado Y no volverá, no Bienvenido, bienvenido, bienvenido Ricardo Bienvenido a él, a ti le bailó Roncona Cante, 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 cante